Y hablamos de corrupción, y hablamos de despilfarros, y hablamos de viajes al pedo, y hablamos de partidas al pedo. Hoy nos visita, en la verdad de la milanesa, la senadora Verónica Alonso, que arrepentida de todas las cagadas que ha hecho hasta ahora, y todas las mentiras que ha dicho hasta ahora en todos lados, los viajes que ha hecho por el mundo, el santo pedo, gastando cientos y miles de dólares del pueblo uruguayo, del pueblo uruguayo, del contribuyente, bueno, está arrepentida. Está arrepentida y quiso venir acá a la milanesa a conversar conmigo y a contarnos cuál es su propuesta, electoral, si es Presidenta de la República. Verónica, buen día, Verónica. Buenas tardes a todos los uruguayos de cada uno de los rincones del país. Soy Verónica Alonso, una vez más cerquita de ustedes. Hay una pregunta que me angustia y me la hago bastante seguido, y es por qué los políticos, cuando se acercan al poder o cuando están en él, se ponen tan distintos al común de la gente. Se pregunta Verónica, te preguntás eso. Vos no sos política, ¿no Verónica? ¿Por qué hablan de cortar lo que hace el otro, pero no miran lo que hacen cada uno de ellos, o miran para el costado si es sobre ellos mismos? Yo no voy a hablar de los otros partidos, en particular del Frente Amplio, que ha sido obsceno en sus gastos y despilfarros, y por eso también la gente está cada vez más descorazonada, más desilusionada de la política. Lo que te está pasando, Verónica, es que vas a tocar en timbrazo que inventaste, que copiaste a los argentinos, y que te lo vendieron acá de nuevo porque os ojila, y te dejaste cobrar una fortuna para ir a tocar timbre a las casas, y te sacan del culo, y te dicen lo que son los políticos. Eso es lo que te pasa, Verónica, porque viviste y vivís en una burbuja igual que todos los políticos. Te escucho. Yo me voy a referir a mi partido, que está obligado a cambiar este país. Estamos obligados a corregir esos errores, y también cada vez más obligados y comprometidos, especialmente, a mejorar la vida de la gente. Bien, te diste cuenta que la gente vive como el culo por culpa de todos ustedes, que nunca miraron a la gente, que nunca los representaron a la gente, Verónica. Y para eso estamos obsesionados pensando cómo cortamos de una vez por todas los abusos de poder. Atención a lo que se viene ahora porque Verónica quiere dirigirse a todos los escuchos, a la verdad de la milanesa, y tomar para ella el discurso del basta ya. La inmensa mayoría de los uruguayos siente que los políticos nos hemos construido una burbuja y vivimos dentro de ella. Te lo dije. Y las burbujas lo que hacen es impedir ver la realidad. Y la pregunta que me han hecho es, algunas veces en las recorridas, es, ¿los políticos uruguayos viven en una burbuja de privilegios? No me digas que te lo preguntaron, Verónica. ¿Qué le contestaste? A ver. Sí. La respuesta es sí, y yo no me excluyo, ¿no? Fíjense, ganamos mucho más que la media de la gente. Escuchen lo que viene ahora porque Verónica entró al confesionario. Entró al confesionario y se va a confesar de los 15 años que lleva colgada del poder después de comprarle una banca al ex senador Gallinal. Escuchen. Tenemos el trabajo asegurado por lo menos por 5 años y algunos están atornillados hace más de 20 o 25. Nadie paga por los errores, tampoco por las inmoralidades, ni siquiera por los delitos. Y tenemos otra serie de privilegios, viajes, partidas especiales, dinero para la prensa, esa prensa que no se compra, y muchos otros privilegios. Bueno, al fin. Ahora necesitamos que venga un cura y que le perdone todos los pecados. Vero, te van a mandar a rezar varios a Ave María y varios a Padre Nuestros. ¿Tenés más para declarar? Por eso, les voy a anunciar que además de criticar esos privilegios de los políticos, voy a hacer cosas concretas que voy a ir anunciando en varias de mis columnas. Bueno, Verónica va a renunciar a la partida de prensa, va a renunciar a la partida de secretería, no va a viajar más por el mundo, no se va a colgar políticamente, inmundamente, como lo hizo con la rañaga para ser la tercera al Senado a dedo en una lista sábana y hoy poder sufructar el cargo de senador. ¿Qué más, Verónica? En primer lugar, no se pueden votar aumentos en los sueldos de los ministros, viceministros, legisladores y voy a estudiar mecanismos para regular y contener los sueldos de los intendentes que son también desmedidos y fuera de la realidad. Y la realidad es que los sueldos no se pueden bajar, pero sí se pueden impedir que sigan subiendo cada día más. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a la inmensa mayoría de los uruguayos que hay que achicar el Estado, y empiezan en primer lugar por los que producen en el país, si no comenzamos por arriba, por los principales cargos de gobierno, del poder legislativo y en consecuencia del poder judicial, porque tuvieron la genial idea de encadenar todo, sube un sueldo y suben todos. ¿Tuvieron, Verón? ¿Tuvieron o tuviste? ¿O no tuviste la oportunidad en 15 años en el Parlamento de decir esto que está diciendo hoy, después que te sacan a patadas en el culo de las casas cuando vas con tu sonrisita y tu pantalón blanco a mentirle a la gente, a decirle que vas a cambiar las cosas? ¿Ahora las quieren cambiar? Las quieren cambiar porque la gente las va a sacar del culo. A vos, Verónica, y a muchos más los van a sacar del culo. Hablas de gente que hace 25 años está, o 30 años, colgada, atornillada, dijiste vos, ¿no, Verónica? Atornillada. Fíjense, 70.000 funcionarios que entraron todo este tiempo al Estado, generando un costo de 1.000 millones de dólares anuales. Y a estas cosas hay que decirle basta. Decirle basta también al gobierno del doctor Lacalle, tu gobierno, donde ingresaron más de 35.000 funcionarios en tan solo 5 años, donde puso impuestos a la nafta y a los jubilados. Eso también, decirlo, que fue nefasto y que contó con tu aprobación, Verónica. Eso, además de ahorrarnos mucha plata, ¿no?, en reducir el número de asesores, de cargos de particular confianza, partidas de prensa, gastos accesorios que son aumentos de sueldo encubiertos. Me das asco, Verónica, ¿sabés? Lo hipócrita que sos me da asco. Vas a cambiar ahora el discurso para ver si podés seguir sentada poniendo tu culito en la banca 5 años más. Sos igual que todos, Verónica. No te hagas la diferente porque sos igual que todos. Pero está bien, está bien. Vamos a poner nosotros en práctica la ley del arrepentido. ¿Querés ser candidata del basta? Ya, Verónica, ya que hablas como nosotros, ya que estás afuera del sistema político y si sos presidenta, ¿vas a cambiar todo? Hay algo mucho más importante que el ahorro de la plata y es animarnos a cambiar estos privilegios. Eso nos va a dar el respeto, la posibilidad y la autoridad moral de estudiar a fondo esos mecanismos para reducir los privilegios en todo el Estado y sobre todo empezar a recuperar la confianza y la credibilidad de la mayoría de los uruguayos. No vas a recuperar nada de eso. Ni vos, ni todos los chantas que nos han chupado la sangre. Que vos, Verónica, conjuntamente con la gran mayoría de los legisladores que hace 30 años que están y que hace 5 también que están se suman a ese sistema político nefasto, a venderle el alma al diablo con tal de tener todos esos privilegios. Te encantó viajar por Europa, te encantó ir a Suiza al Santo Pedo, te encantó inventar invitaciones a congresos internacionales, te encantó dejar a Gallinal y subirte a la Rañaga y pelear para estar en ese tercer lugar, te encantó abrir 70 agrupaciones con los evangélicos o con esa mafia, mafia de poder que te asociaste para poder ganar una interna y asegurar tercer lugar en el sillón del Senado. A mí no me vas a mentir, Verónica. Mirá que yo dialogaba mucho contigo y sé cuáles son tus objetivos. Seguí tocando timbre, Verónica. Tocate en brazos, te van a seguir sacando del culo a vos y a toda esa manga de sinvergüenza que nos arruinaron la vida a cientos de miles de uruguayos. Nos arruinaron la vida. Ahora te haces la arrepentida. ¿Qué vas a hacer arrepentida? Está buscando simplemente una fórmula nueva de poner tu linda carita y tu linda sonrisa al servicio de conquistar de nuevos votos, de ser electa nuevamente, de seguir colgada del sistema político que es lo que te apasiona, lo que querés y son tus verdaderos objetivos. Sos una hipócrita, Verónica. Seguí tocando timbre que seguramente, seguramente, alguno, alguien te va a abrir. Verónica. Verónica.